Dos homicidios se registraron este domingo en la jurisdicción de la Comisaría Segunda. El primero en encender la alarma en la tranquila mañana fue cerca de las 11 y 30 en Barrio Sur, cuando un hombre fue herido mortalmente por la víctima de un supuesto robo en General Paz, Primera Cuadra. Personal a cargo del comisario Daniel Cuellar, que estaba de jefe de turno de la Unidad Regional Capital, se constituye en el lugar y observan que efectivamente se encontraba esta persona tendida en el suelo con una herida que no sabían precisar si era de fuego o arma blanca, la cual inmediatamente es trasladada al hospital Padilla, donde a posterior fallece. Según los pesquisas, el autor sería un trabajador que se dirigía a su casa y que le habría quitado el arma al asaltante. Y conforme a los testimonios que se pudieron recabar, manifestaron que esta persona habría intentado asaltar a la víctima, la cual le efectuó un disparo en el momento que se produjo el hecho. ¿Lo aprendí de esta persona? Hasta el momento, bueno, se está trabajando con la Fiscalía de Homicidio y la División Homicidio con la premura de lograr establecer quién sería el autor del hecho. El segundo tuvo lugar en Manuela Pedraza al 500 en Villalem. Allí murió Daniel Brandán, de 42 años. El hombre fue encontrado maniatado. La hermana lo ha encontrado muerto. Ha venido él, ella abrí la puerta y lo ha encontrado muerto. ¿Y la hermana vivía cerca de acá? Sí, a la mitad de cuadra, por la 9 de julio vivía la hermana, pero no merecía él matarlo como lo han muerto. Era un chico muy bueno, no era ni atrevido ni nada. No sé por qué lo han muerto. Yo lo veía a la mañana temprano que salía a trabajar él con su bicicleta. Hasta la bicicleta le han robado. Según las primeras investigaciones, lo habrían asesinado para robarle. En la puerta de su casa había pertenencias que él o los malvivientes querían llevarse. La policía trabaja para dar con los autores del crimen. Diversos testimonios de personas y vecinos del lugar nos manifestaron que momentos antes las víctimas habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas en lo que respecta a la vereda y a posterior de eso ingresaron al interior y se desencadenó este hecho.